¿Estúpide? El gobierno de Biden ha enviado dos misiones de alto nivel a Venezuela. Ha levantado las sanciones a un alto funcionario del gobierno y ha tomado medidas que ayudan a Maduro a aumentar la producción de petróleo como la concesión de permisos a empresas españolas e italianas para volver a trabajar en Venezuela. Dice que a menudo es difícil juzgar desde afuera y está segura de que hay muchas cosas que están sucediendo a los que no se tiene acceso. Pero dice que espera que haya una estrategia incluso si no hemos sido alertados sobre ella. Creo que el gobierno de Biden tiene que aclarar lo que trata de lograr con estas reuniones como con respecto a su política sobre Venezuela en conjunto. Dice desde afuera lo que parecía que había una situación en Ucrania que nos preocupaba por el acceso al petróleo y por tanto se decidió cambiar de la dictadura rusa a la venezolana. Y si este no es el caso, el gobierno tiene que explicar qué está pasando. Vamos a partir precisamente de ese momento del 2019, de la llegada de ella en un día, justo donde estaban ocurriendo unos cambios que marcaron la estabilidad de Chávez. Porque eso es una cosa que es bien importante. Tengo que recordar que el liado llegó para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobierno. La realidad está ahí. El gran problema de lo que existe en mucho del entendimiento de los Estados Unidos con respecto a la realidad venezolana es no comprender la realidad venezolana. La realidad se basa en el hecho de que el gobierno y la oposición trabajan juntos. Eso que yo reflejaba en el 2002, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, creo que ya no hay ni qué explicarlo. Es una cosa absolutamente evidente. Pero lamentablemente en nuestro país, en un comportamiento de letra constante, un día rechaza esa estructura opositora y al otro día vuelve a votar por ella. O se pone a sacar pulgas del cojín infectado de pulgas, pensando que las pulgas son pulgas. Entonces, por supuesto, nada de eso sirve. Entonces, lo importante a comprender para poder entender la realidad venezolana es que estas dos décadas de proceso revolucionario son gracias a la oposición. Son gracias a que la oposición llevó al país en un comportamiento democrático, voto a voto, a validar esta desgracia. Pensar que personajes como Rosales, Capriles, en polvo, ibas a tener algún tipo de propuesta real para la salida del problema, es no entender el fondo ideológico de este tipo de realidades. Pensar que cualquier estructura que estuvo validando el proceso electoral, que desde el 2004 queda demostrado que es inviable, tiene algo que aportar para la salida del problema de Venezuela, es no entender la realidad. Eso es, al fondo, absolutamente básico. Pero eso le entra al venezolano promedio por aquí, le sale por el otro de inmediato. Es una cosa increíble. El comportamiento de veleta se mantiene cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ese comportamiento de veleta se aprovecha esa estructura opositora que se valida constantemente. Esa estructura opositora se vende con esa licencia o esa tarjeta de presentación. Nosotros representamos al pueblo opositoro venezolano, el pueblo que sufre, y se van por el mundo. Y le dicen al mundo que ese gobierno que secuestra, que es dueño de todos los poderes, que trafica, que hace cosas horribles, lo vamos a sacar con votos. Entonces, el mundo llega a la conclusión de que, sí, vale, vamos a sacar esto con votos. Esta señorita llega a su puesto, en ese momento, ella misma reconoce que no sabía mucho sobre el tema particular de Venezuela, pero le llamó mucho la atención el soporte que se le iba a brindar a la estructura de ese interinato ubicado en estas cosas y el desconocimiento y todo lo que venía de la mano. ¿Qué pasó? ¿Quiénes vendieron ese producto? ¿Por qué ese producto fue comprado? Algo que, en lo particular, uno descartaba desde el inicio y explicábamos que no importaba si era el guiado o cualquier otro de los inútiles participantes de ese festival que llaman Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque todos iban a hacer exactamente lo mismo. Unos iban a ser más penosos, vergonzosos que el otro, el otro iba a robar un poco más. Dignidad no esperen de niña. Eso era lo que iba a pasar. No iba a pasar ninguna otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo es posible que allá no hubiese respuesta? ¿Cómo es posible que las agencias de inteligencia no dijeron nada sobre este tipo de situación? ¿Cómo es posible que la estructura política completa le llevara a Trump ese producto? Que Trump dijera, mira, esto es lo que hay. Eso es lo que puso el país. Que Pompeo tuviese que decir, sí, no son los más inteligentes, pero eso es lo que hay. ¿Cómo pasó? ¿Por qué se aceptó? Se aceptó gracias al venezolano. Eso es lo principal que tiene que asumir el venezolano de manera seria. Por eso es que cuando queremos interpretar lo que está haciendo la administración Biden hoy, que sabemos desde el principio, desde antes de la llegada de la administración Biden, que iba a ser nocivo, que iba a hacer para legitimar el proceso del chavismo. Todo eso se explicó antes, en la campaña. Tener que explicarlo hoy es absurdo. Es casi que rayan los ridículos. ¿Por qué? Porque la administración Biden está haciendo lo que el venezolano aprobó. Cuando votó por esa estructura de los camaradas del gobierno, cuando le dio después unos papelitos firmados, cuando salió a la calle, aclamar al guiado. Entonces, sí, la administración Biden está haciendo una cochinada. Sí. ¿Cómo la puede hacer? Gracias al venezolano, que quiere seguir su comportamiento de valeta y lo toma con un mínimo de seriedad y está muy bien. Sí, más claro imposible. Porque preocuparse ahora por elecciones es burlarse de la pobre gente que está perdiendo todo. Todo, Jenny, todo. Y es una cosa vergonzosa, ¿no? Porque entonces ahora están llamando unas nuevas primarias, que si sin SNX, que si qué tal cosa y tal. Y uno se queja de cada una de estas cosas, porque la realidad es distinta. Pero salta un pendejo, salta un pendejo y me dice, no es leal, ¿por qué tú no te mides? Yo le puse 1.75, pendejo. Porque ¿hasta cuándo vamos a entender la realidad del venezolano? ¿Cuándo vamos a entender lo que estamos viviendo? ¿Quién puede estar pensando en payasadas electorales? Es que es una narrativa del absurdo tan increíblemente grande y peligrosa que suma al país en la estupidez de un nivel tan increíble.